Militante, militante me gusta, o activista, me gusta ese tipo de adjetivos. No, muy contento, por lo pronto se ve tranquilo, no, no, no. Realmente las jornadas electorales de que recuperamos la democracia son importantísimas, siempre las fueron, pero bueno, seguir con esta continuidad desde 1983 hasta la fecha habla de la madurez que estamos construyendo en política, así que en estos días de domingo, donde uno tiene que ser muy cuidadoso por la DEA, es estar feliz, trabajar con los fiscales de mesa, trabajar con los presidentes y las autoridades dentro de cada escuela para que todo sea de algún modo democrático y civilizado, así que muy contento. Están marcando mucho eso de los diferentes protagonistas, que todo se está desarrollando con tranquilidad, más allá de algún inconveniente, falta de boleta, de esas cuestiones que suelen pasar siempre, pero ¿notás esa tranquilidad también en la gente para acercarse a votar? Que lo está haciendo, pero tranquilamente. Noto, noto esa tranquilidad y quiero que quede claro, el día de las elecciones son los días más importantes que nosotros tenemos al año, bajo cualquier esfera, no hay mundial de fútbol, no hay, muchas veces uno dice tranquilidad y es tan sano porque no hay evento más importante en la sociedad total que el hecho de las elecciones, no existe otra cosa, es la expresión de la libertad, es la expresión de los valores, es la expresión de los deseos de cada uno, así que que esté pasando esto, más allá de que los sistemas electorales, que en algún momento, no voy a hacer ninguna apreciación, van a ir cambiando o modificándose, dan esto, que faltan las boletas, que por ahí no están, que uno entra, pero por el momento creo que está, si se quiere, muy estable. ¿Hay tiempo para estar con la familia hoy, un rato, aunque sea, vos seguramente estarás recorriendo a la escuela o te vas enterando con la gente de ustedes, digamos, pero hay tiempo para la familia, para el almuerzo al menos? Sí y no, sí porque me están esperando, pero es muy difícil, ahora me queda hacer una recorrida, todo hace un esfuerzo muy grande para llegar a este día, por lo tanto es, siempre, más allá de que sea domingo y uno estén esperando para venir a comer un ratito, estos días uno trabaja controlando, recorriendo, de algún modo fiscalizando y que todo se venga dando en tiempo y forma, así que, sí, la familia está esperando, le mando un abrazo grande, están haciendo ravioles, así que, sí, sí, no, está lindo. Podemos ir todos para allá, somos tres. Son tres, bueno, viejita, no, no, le mando un abrazo gigantesco, por ahí están esperando, pero todavía me queda una jornada de caminatas y de recorrido. Por la tarde o el resto del día, después de esto que decís, ¿cómo va a ser tu jornada? ¿Dónde vas a esperar los resultados? Y voy a terminar seguramente en una escuela, que ahí es donde uno se encarga de una mesa, así que, creería que terminaría 17 y media, más de eso, no debería tardar lo que es el escrutinio provisorio este, y después, no sé. Va a ser dinámico, crees que va a ser dinámico. Y hay menos opciones, nosotros que estamos acostumbrados a otro sistema electoral provincial, que es la ley de lema, donde hay más opciones y el recuento se hace más lento, si se quiere, hoy al haber menos opciones, yo creo que va a ser, 8, 8 ya vamos a estar cada uno saliendo del establecimiento educativo donde le toque.